Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. El programa se produce todos los domingos por el licenciado Nelson Julio, que anda en una operación especial. Y en el día de hoy nosotros vamos a hacer el programa hasta que él llegue con un sinnúmero de información que trae en este programa Así Va el Mundo. Nelson Julio es un activo comunitario y un profesional del micrófono. Una persona que está haciendo un trabajo súper, súper excelente en la comunidad dominicana del exterior y que llega también a la República Dominicana. Hoy, como todos los domingos, así va el mundo. Y en el momento en que el mundo gira, nosotros no podemos dejar pasar de ver el caso de Venezuela, el caso de Latinoamérica y especialmente el caso de la República Dominicana. Ayer, en el día de ayer o en la noche de ayer, en la ciudad de Manhattan se hizo una protesta en contra de la reelección del presidente Danilo Medina. Varios ciudadanos dominicanos ya cansados de la corrupción peledeísta, del desastre peledeísta, de la falta de gobernabilidad peledeísta, del desorden en que se encuentra en este momento el país, pues se sienten indignado y hacen protesta en distintos puntos de los Estados Unidos y del exterior, donde las personas pues tenemos más conciencia y estamos ya hastiados de mandar cientos de miles de dólares diarios hacia el país y que la recompensa que nos dan es el desprecio, la apatía, el maltrato y las palabras defectivas. Veíamos como cantidad de ciudadanos, pues voluntariamente iban a protestar frente al Lunario Pala, donde habían alrededor de unas dos mil o dos mil doscientos, dos mil trescientas personas que llegaban desde Boston, Canadá, New Jersey, Filadelfia, Pensilvania y otros sitios de la Unión Americana. Me gustaría que se pase un poquito del video para que se pueda ver cómo las personas protestaban indignados en contra de esta corrupción perversa y despiadada que está haciendo en el país nacional e internacional el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver si se puede ver parte del video. No se muevan, no se muevan, no se muevan. ¡Va la reelección! ¡Va la reelección! ¡Va la reelección! En los Estados Unidos de Norteamérica se acostumbra a que los ciudadanos, cuando alguien aspira a un cargo electivo, los ciudadanos aportan a esa candidatura, aportan a esa campaña. ¿Pero qué está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana? Ese grupo de personas que estuvieron ayer, dicho sea de paso, alrededor de 2.000 personas, 2.200, 2.300 personas, el que ellos dicen, los peledeístas, en el día de hoy decían, o los danilistas, que esa actividad fue un éxito total. Y yo me pregunto, ¿sería un éxito total donde se le está dando a las personas entre 150, 200 y 300 dólares para que vengan de Canadá, Massachusetts, Washington, de toda la Unión Americana, y apenas pueden lograr llevar unas 2.300 personas, donde se gastaron cientos de miles de dólares, que no se sabe cómo lo consiguieron, de dónde buscaron todo ese dinero, quién lo pagó, cómo lo hicieron para sobornar a tantas personas? Oigan, oigan, que es preocupante. Y nosotros como dominicanos, y yo creo que también los funcionarios electos de los Estados Unidos, de Norteamérica, especialmente los hispanos, deben comenzar a tomar esto en serio. Porque cuando la corrupción ya llega tan profunda, tan lejos, que traspasa la frontera de un país y llega a otra nación, ya es cosa de que hay que ponerle un pare ahí, parar esto. Mañana, cualquier funcionario o cualquiera persona que aspira a un cargo electivo aquí en los Estados Unidos, especialmente hispano, pues, ¿cómo va a ir a tocar puertas de comerciantes, de ciudadanos comunes y corrientes, de aquellas personas que tradicionalmente aportan 25, 50, 100 dólares, para que las personas que aspiran en la Unión Americana puedan dirigir un cargo público? Y podrán ir a la puerta de un dominicano ahora decirle, quiero un aporte de 100 dólares, quiero un aporte de 25 dólares, quiero que me ayude a esto, quiero que voluntariamente me ayuden a hacer tal o cual cosa. Cuando ya estos bandidos han llegado aquí a sobornar, a dar dinero, a comprar conciencia, a prostituir, a la corrupción tocar las puertas de sectores honestos, tradicionales, que aportan a los servidores públicos, a las personas que hacen las cosas con dignidad. Este país, donde las leyes se respetan, donde la honestidad no se negocia, donde los ciudadanos tienen que tener obligatoriamente comportarse a la altura de la nación, no importa de donde usted venga. Pero ya los peledeístas comenzaron a podrir a los dominicanos y dominicanas, que inocentemente, en muchos casos, en muchos casos, no se dan cuenta del daño tremendo que le hacen a esta sociedad, al dominicano consciente, al dominicano pensante, al dominicano que no negocia su dignidad, y que aquellos que se convierten en ser vulnerables, porque le dan 200 dólares, y le ofrecen bebida, comida, incluso a ver distintos artistas, como es el caso del día de ayer, que habían varios artistas ahí, cantando gratis, en un sitio donde se pagan 60 y 70 mil dólares, por una actividad especialmente un sábado, oye, ¿y dónde consiguieron esas personas ese dinero? Yo creo que se debe hacer una investigación, y yo pienso que la ciudad de Nueva York, que la ciudad de Nueva York, debe comenzar a investigar de dónde salieron los fondos, para gastar cientos de miles de dólares, en el día de ayer, para el PLD, y lo dan lista, a hacer una actividad tan vergonzosa, una actividad tan paupérrima, como esa que se hizo en el día de ayer. Felicitamos a todos los dominicanos y dominicanas que le dijeron no a la corrupción, que le dijeron no a la prostitución, que le dijeron no a este grupo de malhechores que se prestan para comprar conciencia, para podrir el dominicano que vive en el exterior, para tratar de dañar a esta sociedad productiva. Pero nosotros, en el caso mío, por ejemplo, en el caso mío particular, nosotros aspiramos a una candidatura a diputado en el 2016, y fueron varias personas, muchísimas personas, que nos dieron aporte para nosotros poder sustentar esa candidatura, que la llevaban por el PRM, y nos daban recursos, los taxistas, los bodegueros, algunos dueños de supermercados, algunos dueños de restaurantes. ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros ahora estamos preparando un proyecto de la misma magnitud, pero ya la gente va a pensar diferente. Ya la persona va a pensar que si estos bandidos que están dando dinero, están marversando fondos públicos, y están comprando conciencia, van entonces a pensar que todo el mundo va a montarse en el mismo caballo. Nosotros no tenemos recursos, nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos el dinero suficiente para sustentar una candidatura competitiva con lo corrupto. Nosotros lo que tenemos es dignidad, trabajo público, trabajo social, 20 años de trabajo sin parar un segundo, trabajando en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, en otros estados, y esa es nuestra oferta. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos al dominicano, en que mañana, cuando seamos diputados, lo vamos a representar con dignidad, con valentía, con gallardía, sin negociar nuestros principios y venderlo por un puñadito de dos o tres pesos. Entonces, esto que esta gente está haciendo, no solamente le va a afectar, repito de nuevo, a nosotros los dominicanos y las dominicanas que aspiran a un cargo electivo en el exterior, especialmente a la diputación, sino también a aquellas personas y panas, especialmente dominicanas, que van a aspirar a un cargo electivo en la ciudad de Nueva York, o en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Nosotros nos sentimos un poquito preocupados, nos sentimos un poquito, diría hasta desesperados. Usted ver dos mil personas, o dos mil trescientas personas, que a más de dos mil personas se les dé doscientos, trescientos, cuatrocientos dólares para traerlos de esos pueblos, de esos estados, a Nueva York, eso es preocupante. O sea que me gustaría que los coordinadores de esa actividad le den una información a la comunidad dominicana del exterior, cómo y dónde y quién dio ese dinero para que ellos pudieran hacer ese acto tan vergonzoso. No vergonzoso porque las personas estén quizás con Danilo Medina o estén con el PLD, sino vergonzoso por el soborno, por la corrupción, por el contubernio de algunos sectores que hoy por hoy se están uniendo a ese desorden, a esa vergüenza. Nosotros llamamos a todos los dominicanos y dominicanas, en cualquier estado de los Estados Unidos, que no venda su conciencia, que si no le da pena ver cuántos hospitales hay en el país sin medicina, cuántos niños hay en la nación, en la calle, cuántos envejecientes andan desesperados, muriendo sin una pastilla porque no existe absolutamente ningún tipo de cuidado, ni para los niños, ni para los envejecientes. Y ustedes saben por qué no existe, por esa misma actividad y otras más que hacen estos sinvergüenza que hoy dirigen la nación. Nosotros tenemos que estar firmemente decididos a enfrentar a estos corruptos, a desafiarlo y no permitir que estas cosas se sigan dando. Bueno, llamamos a esos dominicanos y con tristeza que por favor no se presten para eso. Si usted es paledeísta, bueno, está bien, ese es un derecho suyo. Pero el soborno, el soborno es doloroso, es contaminante y puede traernos a todos consecuencias mayores. De manera que nosotros nos sentimos preocupados. Y este grupo de ciudadanos dominicanos, repito de nuevo, los felicitamos los que tuvieron el día de ayer, los que hicieron la protesta, los que no negocian su dignidad, los que no venden su conciencia, los que saben que el partido de la liberación dominicana, entre comillas, es el culpable de que todos nosotros, hoy por hoy, no podamos ir a la República Dominicana, que en el país no haya tranquilidad, que los dominicanos y dominicanas no puedan estar tranquilos en la nación. Vamos a ir a un cortecito comercial y ya regresamos. Y de inmediato, una de nuestras confortables unidades pasará por ti. Además, aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos. Viejamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas. Tenemos oportunidad para nuevos chomers, servicios de minivans y mucho más. Descarga nuestra nueva aplicación ahora. No esperes más o solo marca el 718-733-1111. Kiss Car Service. Tu conexión con la excelencia. Sibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Es tiempo de renovar tu seguro. Recuerda, amigo taxista, tenemos 44 años dando servicio a esta comunidad. El taxista y la industria del taxi ha sido siempre nuestro mejor amigo. Necesito que deje ver tu póliza. Déjanos ayudarte. Recuerda nuestro número de teléfono, 212-923-4040. No te olvides de llamarnos y venir por nuestras oficinas porque de ahí depende con el precio, con el seguro. Te esperamos. Judy y Jaime Vargas Broker, 1286 de San Nicolás Avenue entre las calles, 174 y 175 en Manhattan. Te esperamos. La base de taxis que todos prefieren es American. Con 45 años en el mercado del livery, American te ofrece el servicio de transportación médica, con lector de tarjetas de crédito en cada una de sus unidades. En su base tiene el release stand para comodidad del taxista. Y con la aplicación Limousis, puedes pedir tu taxi en lo que canta un gallo. Base de taxis American. 718-665-7777. Base de taxis American. Así va el mundo. Programa producido por el licenciado Nelson Julio Rodríguez. Transmite por el Canal América 1014 todos los domingos de 6 a 7 de la noche. Los peledeístas cada día nos sorprenden más. Y hoy, oiga que contradicción. Estábamos mirando un famoso, el que le llaman, lo leonelista, acontecer, de una actividad que está haciendo precisamente en estos mismos momentos el presidente de Leonel, o el ex presidente de Leonel Fernández, en el Palacio de los Deportes. Dice Leonel Fernández, escuchamos parte de de su discurso, donde él está diciendo de todas las cosas que en su gobierno él logró hacer. Entre ellas dice ¿Quién hizo la carretera San Juan? Asua. ¿Quién hizo la carretera Asua Barahona? Dice Leonel Fernández. ¿Quién hizo la carretera Asua Baní Baní San Cristóbal? Y dice también ¿Quién hizo la carretera del Coral? Pero esa la dijo con un poquito de tristeza. O no de tristeza, porque él piensa Leonel Fernández y su pandilla piensan que ellos solo son los que tienen cerebro y los otros no tienen nada en la cabeza. Si usted pregunta de la famosa carretera que hizo Leonel Fernández, de todas las carreteras que hizo, ¿cuántas veces se le hicieron presupuesto para sobrevaluarla? La famosa carretera del Coral, la que él menciona con una arrogancia tremenda y que esa famosa carretera que muchos dominicanos no se dan cuenta cuánto dinero hay que pagar año tras año a una compañía supuestamente colombiana el cual Leonel Fernández es socio y que hay que sacar todos los años 3 y 4 mil millones de pesos oiga, se bien, por más de 20 años en la negociación que él o ellos hicieron para hacer una estafa directa y despiadada a la nación ese dinero que de hecho esa carretera se hizo con los recursos del Estado con préstamos de más de alrededor de 11 mil millones de dólares que se tomaron prestado en el gobierno de Leonel Fernández y que se hicieron muchísimas obras sobrevaluadas y habla él del metro como que está diciendo una cosa del otro mundo donde en el metro que se podía hacer con menos de 800 o 700 millones de dólares se gastaron más de 2 mil millones de dólares pero él no menciona y me gustaría que se ponga algo de Leonel Fernández para que cualquier cosa para que vea director cualquier espacio de lo que decía Leonel Fernández en el día de hoy o esta tarde hace unos minutos haciendo historia de lo que él hizo oiga hasta donde llega la burla de esta gente en contra de ese pobre pueblo hace un sinnúmero de cosas menciona un sinnúmero de cosas pero jamás él menciona a Odebrecht pero tampoco menciona su asistente personal Felipe Bautista tampoco menciona Díaz Rúa ni menciona de Andino Peña ni menciona a los tucanos no él no menciona nada de eso nada más menciona lo que él entiende que le favorece y que él piensa que ese pueblo no tiene ni un cc ni un cc de cerebro para pensar y saber el daño que este PLD encabezado por él y Danilo Medina le ha hecho a la nación en los gobiernos de Leonel Fernández se hizo la corrupción más perversa y despiadada que ha pasado en la historia de país alguno ahí estaba con uno que llegó una vez huyendo de un país de eso y lo tenía ahí al lado de él y lo menciona como que está mencionando una gran cosa esos corruptos son los culpables de que hoy por hoy en el país mes tras mes mueran en los hospitales públicos 70 80 y 100 niños recién nacidos esos corruptos de Leonel Fernández son los culpables de que hoy por hoy hoy por hoy existan más de 20.000 madres que le han asesinado a sus hijos eso no se menciona se está hablando de delincuencia y se habla de la famosa delincuencia común y dice Leonel Fernández que tuvo oiga que gracioso estuve por Dajabón y me dijo una joven estudiante que cuando ella sale de la escuela o de la universidad y va para su casa va con miedo cuando sale en la noche porque siente temor de ser agredida y él dice yo voy a resolver eso pero que bien tú vas a resolver lo que tú eres culpable tú vas a resolver lo que tú eres responsable tú vas a resolver tu culpabilidad de que esa delincuencia es creada por el partido de la liberación dominicana de que esa delincuencia que hay en el país es sustentada y administrada y dirigida por el partido de la liberación dominicana con Leonel Fernández a la cabeza y Danilo Medina que son los culpables de que hoy por hoy exista una pobreza que no se puede soportar en el país y que un grupito la pandilla de ellos se roban todos los recursos del estado mientras la nación muere de hambre hablamos o hablan ellos de que hay unos supuestos 700 mil 800 mil jóvenes lo que ellos le llaman los nines que ni trabajan ni estudian oígame hermano y cuando usted tiene en un país alrededor de 2 millones de jóvenes de hombres y mujeres sin trabajar sin esperanza sin futuro sin ningún tipo de solución en una sociedad competitiva en un país donde las personas compiten lo que tienen 2 o 3 pesos no importa de donde salgan cual tiene el mejor carro quien tiene la mejor casa quien anda con los mejores tenis o quien tiene el mejor traje una sociedad improductiva y totalmente competitiva que todo este desastre se armó del 1996 a esta fecha del 96 hacia atrás con todas las vicisitudes con todos los problemas con toda la pobreza que teníamos teníamos una nación saludable competitiva teníamos un país donde todavía existía la solidaridad donde las personas por lo menos respetaban las leyes aunque no sea al 100% pero por lo menos al 90% hoy eso no existe hoy no existe nada ese país es un grupo de gente en un pedazo de tierra donde no existe nada donde tenemos un grupo de maleantes robando los recursos del estado de forma despiadada donde tenemos una asociación de malhechores empoderados con los recursos del estado tratando de comprar conciencia sobornando y haciendo todas las diabluras del mundo donde tenemos un país que es sustentado por los juegos de azar un país donde existen se juegan más de 300 millones de pesos diarios un tenemos un congreso dirigido por rifero oiga mi hermano es preocupante la situación del país y todo esto se le debe al partido de la liberación dominicana Leonel Fernández y Danilo Medina son los culpables de que hoy por hoy ese país no tenga posibilidad de que la gente pueda vivir Leonel Fernández y Danilo Medina son los responsables de que el 70% del ciudadano dominicano intente irse del país en Yola acomode el lugar y se hace encuesta y los dominicanos y dominicanas no podemos vivir aquí queremos irnos queremos salir del país y graciosamente este ciudadano dice hoy el día de hoy que cuando él vuelva va a producir oiga mi hermano hay que tener hay que tener los nervios bien puestos para escuchar este fascineroso diciendo estas cosas que cuando él vuelva va a ofrecerle al país seguridad que va a haber empleo que va a haber cambio pero desgraciado tú duraste 12 años y lo que le llevaste a ese país fue miseria hambre dolor y muerte lo que tú le llevaste a ese país fue un desespero que hasta el día de hoy no hay forma de que la gente pueda sobrevivir pero hablar de cuatro años más del PLD oiga hermano yo no sé cómo puede pasar por mente de cualquier ciudadano pensar a menos que no sea de esta asociación de malhechores a menos que no sean de estos delincuentes que están dirigiendo la nación yo no creo que puede pasar por la mente de un solo ciudadano dominicano de que el PLD puede pasar ni un segundo más óigase bien ni un segundo más después del 16 de agosto del año que viene ya el PLD hay que sacarlo del gobierno sacarlo del poder a Danilo Medina y a Leonel Fernández a como dé lugar óigase bien a como dé lugar no se le puede dar matrego a esta gente y si por cosa del destino o no del destino sino de la corrupción llegase este hombre de nuevo a dirigir el país donde cuando recibió la nación la recibió totalmente saneada un país creciente un país tranquilo un país donde se sobrevivía y hoy no se puede vivir en la nación y si este hombre llega a ganar otra vez ¿qué va a pasar entonces? yo no creo que un dominicano que no sea malhechor puede pensar en Leonel Fernández eso lo digo yo responsablemente ningún ser humano ningún dominicano que se respete le puede pasar por su mente Leonel Fernández a menos que no haya sido un corrupto que de una u otra forma se haya alimentado del desorden del desastre y del robo de los gobiernos de Leonel Fernández yo no creo y me niego a pensar que un dominicano sano que se encuentre en cualquier sitio del país pueda pasarle por su memoria pueda pasarle por su memoria votar por Leonel Fernández él tenía un grupito ahí de 10 o no sé mil personas y mucha gente ven eso como una cosa del otro mundo él sabe que eso no es verdad Leonel Fernández sabe que tiene un rechazo de un 80% de todos los ciudadanos dominicanos y Danilo Medina sabe que tiene un 90% de las tasas de rechazo de los dominicanos y dominicanas en contra de ellos dos bueno si tú juntas un 3% donde hay 7 millones de personas ese 3% tú puedes juntar 10 mil personas en cualquier sitio pero todos los dominicanos rechazan a estos dos malhechores a estos dos culpables del desorden que existe hasta el día de hoy a estos dos individuos que son los culpables del robo del narcotráfico y de toda la delincuencia empoderada que existe hasta el día de hoy en la nación allá la gente tiene miedo de decirle la verdad a esta gente y mucha gente dice bueno no se puede decir nada porque tú puedes ser perseguido bueno la vida se trata de un riesgo y tú tienes que arriesgarte para tratar de salvaguardar la vida de los demás si dejamos que estos malhechores porque quieran intimidar porque quieran meter presión porque estén robando los recursos del estado y quieran sobornar y tú te quedas callado entonces tú eres culpable de que ellos sigan no hay que decirle a la gente que la gente sepa que estos dos malhechores no pueden ni uno dirigir el país ni el otro tampoco hay que sacar a Danilo a como dé lugar y Leonel llevarlo para la cárcel para Najayo ese es el sitio de Leonel no el palacio nacional y si entonces vamos a premiar a la gente que roban los recursos del estado entonces yo pienso que la nación está en grave peligro estamos en grave riesgo si nosotros tenemos el premio que le vamos a dar a Leonel Fernández que fue acusado por Quirino y que fue hecho por la misma gente del Danilo los mismos peledeístas son los que dicen que Quirino le dio 200 millones de pesos a Leonel Fernández del narcotráfico hoy entonces vamos a volver a lo mismo no pero vamos a resucitar entonces de nuevo a Pablo Escobar o vamos a hablar con los Estados Unidos que nos manda el Chapo Gumán de nuevo y que nos lo ponga como presidente del país si eso es lo que queremos usted oye denunciando todos los días que en el país hay 43 mil puntos de venta de droga oye pero pero y como el gobierno denuncia eso pero tú sabes dónde están usted sabe quiénes son ah porque tenemos una dirección de control de droga que por un lado incauta la droga y por el otro lado se la devuelve a los puntos se la devuelve a los narcotraficantes se la devuelve a los socios que se encuentran en el entorno del PLD y protegido por ellos mientras cantidad de madres sufren padres nos duermen con temor de que en cualquier momento su hijo puede ser asesinado o su hija puede ser asesinada estos bandidos esta asociación de malhechores sigue abriéndole las puertas al narcotráfico al robo a la corrupción a la perversidad al desorden a la ingobernabilidad y nosotros tenemos que prostetar diariamente hay que hacer protesta a nivel nacional no solamente en el exterior hay que hacer protesta a nivel nacional en contra de estos bandidos de esta asociación de malhechores de estos perversos de estos saqueadores usted vio un Jiménez se estaba se estaba que ni le salía la voz voceando no le salía la voz el director de producción me decía no se le oía me gustaría que el director de producción me pusiera esto para que ustedes escuchen parte de este mensaje que da pena esto da pena esto da pena y toda esa gente que ustedes ven ahí 10 o 12 mil personas a todo le dieron de 500 y 600 y 800 pesos para poderlo traer de distintas provincias a nivel nacional eso son cosas que no se le puede decir a nadie que nadie puede creer estas cosas vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos atención New York Kiss Car Service te simplifica la vida y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes solo tienes que descargarla elegir tu ubicación y destino y de inmediato una de nuestras confortables unidades pasará por ti además aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas tenemos oportunidad para nuevos servicios de minivans y mucho más descarga nuestra nueva aplicación ahora no esperes más o solo marca el 718 733 1111 Kiss Car Service tu conexión con la excelencia y recuerda si no tienes este loguito no lo pongas en el carrito es tiempo de renovar tu seguro recuerda amigo taxista tenemos 44 años dando servicio a esta comunidad el taxista y la industria del taxi ha sido siempre nuestro mejor amigo necesito que deje ver tu póliza déjanos ayudarte recuerda nuestro número de teléfono 212 923 4040 no te olvides de llamarnos y venir por nuestras oficinas porque de ahí depende por el precio por seguro te esperamos judy y jaime vargas broker 1286 de san nicolás avenue entre las calles 174 y 175 en manhattan te esperamos la base de taxis que todos prefieren es american con 45 años en el mercado del liberty american te ofrece el servicio de transportación médica con lector de tarjetas de crédito en cada una de sus unidades en su base tiene release stand para comodidad del taxista y con la aplicación limousis puedes pedir tu taxi en lo que canta un gallo base de taxis american 718 665 7777 base de taxis american de regreso así va el mundo programa producido por el licenciado nerson julio rodríguez anda en una misión especial en el día de hoy y regresará el próximo domingo si es que dios quiere pero hay otra cosa que nosotros queremos aclarar con ustedes y que ustedes la analicen en su casa y es bueno dice el director que es bueno que veamos parte del video de lo que dice leonel fernández vamos a ver el director ni siquiera se valora propiamente el significado de una victoria hay que atravesar por desafíos y tropiezos y en la medida en que uno enfrenta esos desafíos va desarrollando nuevas destrezas y nuevas habilidades que lo convierten en mejor ciudadano y en mejor líder político el pueblo va observando los cambios que se van dando en ese líder y por abajo ya yo escucho que susurran ese león es un tigre pero más recientemente inclusive más recientemente inclusive he escuchado a otros que dicen ese tigre es un león y bueno esas destrezas y esos valores son siempre para colocarlos a los mejores servicios del pueblo dominicano hoy tenemos aquí una representación bueno ahí escucharon lo que dice el tigre de Villajuana dice ya el león es un tigre ese tigre es un león el tigre de Villajuana el hombre culpable de que ese país esté demantelado el hombre culpable de que en el país exista hasta hoy un narcoestado si ustedes buscan la historia de altura del tiempo Quirino el gringo y un sin números de narcotraficantes que de una u otra manera tuvieron vínculo con el gobierno de este individuo si ustedes buscan el caso de Figueroa Agosto se quedarán sorprendidos si buscan las fotos de altura del tiempo y su hijo el vínculo directo que tenían con este señor y buscan toda esa historia ustedes dicen bueno bueno entonces esto hay que revisarlo esto hay que ver que tiene que ver el gobierno de este individuo con estos narcotraficantes con estos malhechores internacionales con estos malhechores culpables de que hoy por hoy las calles de la República Dominicana estén llenas de sangre independientemente de que haya caído tanta agua hasta el día de hoy y nosotros pensar en esto de nuevo y nosotros ponernos en nuestra cabeza este individuo de nuevo oiga hermano hay que hacerse una revisión profunda dice él también que ha ganado que se yo cuantas elecciones pero él sabe que él se ha robado las elecciones que el PLD no ha ganado ninguna de las elecciones ni siquiera en el 2004 para ganar las elecciones en el 2004 tuvieron que hacer la famosa cadena mandar a hacer en contubernio con algunos funcionarios de la junta conseguir mil boletas de la junta y hacer lo que ellos le llamaron la cadena la cadena consistía en que le daban 300 400 pesos a cualquier ciudadano le daban la boleta que era la misma que se estaba ejerciendo el voto se la daban marcada el ciudadano la depositaba en la una y le traía la otra y así ganó las elecciones se robó las elecciones en el 4 pero en el 8 también se robó las elecciones pusieron escáner con sistema y pusieron un software que era que cantaba los votos que contaba los votos no se contó nada en el 12 se le robaron las elecciones con el mismo sistema Hipólito Mejía y descaradamente descaradamente y ridículamente en el 16 ahora recién pasadas las elecciones un PRM recién formado un partido nuevo sin estructura el licenciado Luis Abinader dirigiendo ese partido solo porque los apirantes a diputados a síndicos y regidores etcétera 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 no estaban en consonancia con la candidatura para hacer el trabajo que se necesitaba para evitar que estos maleantes se robaran las elecciones y son tan ridículos y tan descarados es tan bandido y tan sinvergüenza Roberto Rosario que hasta esas elecciones se las robaron hasta en esas elecciones hicieron fraude no contaron un solo voto un solo voto no contaron sino también hicieron otro fraude descarado y ahora oígase bien dominicanos y dominicanas en este preciso momento que sacaron a Roberto Rosario lo más perverso y despiadado que ha pasado por Junta Central Electoral de cualquier país del mundo el más sinvergüenza del mundo ahora nombraron a este señor payas que estamos mirando ustedes están mirando en su pantalla y lo primer salpazo que nos da es que en el exterior no va a haber primaria nosotros en el exterior no contamos para ellos en el exterior nosotros no existimos para esta gente ellos sienten asco de nosotros sienten desprecio de nosotros no desprecian los políticos del PLD y le dan instrucciones a este individuo al presidente de la junta de que no haga no se hagan primaria en el exterior porque nosotros para el PLD y Danilo Medina y estos bandidos nada más somos buenos para mandar 5 mil millones de dólares que mandamos al año y miles de cajas y tanques que mandamos días tras días no nos toman en cuenta nosotros lo íbamos a demandar al tribunal superior electoral e hicimos la protesta con las otras personas que podían aspirar en los distintos partidos pero nadie dijo nada nadie quiso que hiciéramos la demanda a la junta central electoral nosotros pertenecemos al partido revolucionario moderno y su presidente el licenciado el doctor paliza y su secretaria general carolina mejía nos dijeron nosotros vamos a hacer primaria el licenciado luis abinader dijo yo doy garantía que en el exterior con junta o sin junta se van a hacer las primarias bueno entonces nosotros somos afectados pero si los otros partidos se quedan callados nosotros somos afectados pero en menos cuantía porque nosotros vamos a hacer primaria nosotros partidos no van a hacer nada van a vender un grupo de mafiosos de la república dominicana para acá a vender las candidaturas tú tienes 100 mil dólares tú vas a ser diputado tú tienes 200 mil dólares tú vas a ser diputado porque eso es lo que ellos promueven la corrupción el desorden la vagabundería y eso ya el presidente de la junta el nuevo ya está en ese entorno ya está cayendo en ese vacío ya están mandando a buscar o compraron porque se yo cuántos millones de dólares para instalar un famoso sistema que ellos dicen que no son escáner que es un sistema diferente que es un sistema de esta manera es el mismo sistema ya estos alertamos a los partidos políticos el fraude ya se está montando desde ya con la particularidad de que los danilistas creen que la reelección va a pasar y los leonelistas piensan que ellos van a ser el candidato del PLD hay una disyuntiva entre ellos que ya el afán no es de dinero porque se ha robado el país entero sino de poder y ellos le llevaron el famoso sistema de escáner al presidente leonel fernández y el dijo yo lo veo bien y los danilistas ya están promoviendo eso ya compraron los famosos escáner para las elecciones y para la primaria del 6 de octubre y de mayo del año que viene si los partidos políticos permiten esos escáner de por seguro que el fraude ya está montado y va a ser un hecho va a ser inevitable va a ser cosas o va a pasar lo mismo que en el 16 lo mismo que en el 12 y lo mismo que en el 8 si los partidos políticos no rechazan que de hecho la constitución dice que los votos deben ser contados voto a voto y ellos permiten nuevamente los famosos el famoso sistema de fraude instalado desde ya porque el centro de cómputo de la junta central electoral es un centro de fraude tradicional es un centro que lo dirigen personas que están preparados para hacer fraude desde siempre desde que entró el PLD al gobierno y si los partidos permiten los escáneres de nuevo el fraude está montado y el pueblo dominicano tendrá que defender en la calle en este caso que nosotros estamos prácticamente seguros de que el candidato va a ser del PRM va a ser el licenciado Luis Abinader los dominicanos y dominicanas tienen que estar preparados para defender en la calle a como de lugar a como el gobierno quiera a como el PLD desee defender el deseo de la población dominicana que el 70% quiere salir del PLD que el 70% del dominicano no acepta el PLD que quieren salir de ellos y que ellos haciendo diablura se quieren quedar en el gobierno y quieren seguir dirigiendo las cosas públicas y si nosotros no nos disponemos a enfrentarlo a evitar el sistema que ya ellos van a instalar para desde ya tener el fraude montado entonces nosotros vamos a tener que defender en la calle el triunfo del licenciado Luis Abinader que es inevitable va a ganar las elecciones con la gente pero si los votos no se cuentan entonces la gente no vale entonces hay que estar preparado para eso porque eso es lo que se está maquinando eso es lo que se está preparando eso es lo que se está haciendo se está preparando la mentalidad de la gente para que se preparen para un fraude y yo no sé yo no sé si el pueblo dominicano está dispuesto a aguantar un fraude electoral nuevamente yo no sé si el pueblo dominicano está dispuesto a permitir que se forme de nuevo el desastre que se han hecho en las otras elecciones señores el tiempo se nos ha ido quisiéramos seguir con ustedes pero ya no hay más tiempo le damos las gracias a Canal América le damos las gracias al licenciado Nelson Julio Rodríguez le damos las gracias a todos ustedes que están con nosotros y que están todos los días con Canal América le damos las gracias a aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy por hoy se identifican con la patria aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy por hoy están dispuestos a hacer lo que sea para defender a la nación le damos las gracias a aquellos ciudadanos que no venden su conciencia le damos las gracias a aquellos ciudadanos que no se doblan ante lo corrupto le damos las gracias a aquellos ciudadanos también que no son corruptores le damos las gracias a aquellas madres que hoy por hoy impulsan a sus hijos a que se mantengan firme en contra de la corrupción y de hecho hablar en contra de la corrupción es hablar en contra del PLD en contra de Danilo Medina y en contra de Leonel Fernández en contra de esa mafia organizada que hoy por hoy tiene el país en la peor crisis de su historia señores muchísimas gracias muy buenas noches y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto